Hola a todos chicos aquí yo, Yoel112 en su peor canal de Beyblade del mundo Y bueno pues ya sé, ya sé, han pasado 84 años gracias a nuestro pequeño virus nuevo que tenemos en tierras asiáticas Pues no habíamos podido traer nada de unboxing ni nada así por el estilo Porque ya saben que me retuvieron en aduanas tanto los Regalia, los Random Booster 18, si es 18 o no Si, el Random Booster 18 nos lo retuvieron bastante tiempo, pero pues ya salió Por desgracia muchos de esos Random ya los tenía dados Y en esta ocasión los sacamos al azar, o sea fue así de rápido pero fue precio estándar, fue a lo que te saliera Y pues no salió uno, uno se nos quedó, así que esto es lo que vamos a abrir el día de hoy chicos Aquí está el pequeño Random Booster volumen 18 Ya sé, ya sé, está en puertas el nuevo, el 19 Pero pues más vale tarde que nunca, así que pues es lo que hay muchachos Disculpen por no poderlo traer pero ahora si ya no fue cuestión mía Y bueno, aquí lo vemos, el Random selladito, todo bonito A uno de mis amigos ya le salió el Victory y a otro le salió el Poison Pero todavía pueden salir unos Drassil, el Favnir Si nos sale otro Jutman Joker, este, si sale uno, lo juro, 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 en serio Que este si sale repetido, lo rifamos Va Va Bueno, vamos a darle un vistazo rápido a lo que puede salir El Naked Spriggan pues trae Paradox, el nuevo disco, el que se voltea, ya lo conocemos Y Orbit Metal, el otro premio que es el Dragon Victory Ya saben de la primera generación de la V-Force que está aquí, está súper súper bonito Y lo curioso de este es que en el centro trae metal Me parece que ningún otro de la saga Bakuten, ahora si en el sistema Burst, trae metal en el centro Este si trae Este trae una Sting blanca, muy muy bonita Con el Driver Evolution, también bastante bastante bueno Lo conocemos del Choset Valkyrie Me parece que no ha salido otro, entonces pues es una buena forma de Poder hacerse con uno El Dread Favnir con igual Paradox Y con Revolt Este Revolve es bastante bastante bueno Más que nada para defensa y resistencia Igual ya lo hemos visto, lo tenemos en azul Y en verde también lo tenemos El Naked Longinus Con disco cero Frametour Y Ritz Ay, ¿cómo se llamaba este Driver? Bueno, este es el que trae originalmente este Wizard Farming, ¿no? Ya, para no hacer el cuento largo Poison Drago, este no nos puede salir El Haven Joker Con G y Operi Ya lo conocemos El Raze Bahamut Con 1 Dash Frame Star Y Z Dash La Z Dash es muy buena, chicos Porque tiene... Bueno, no es tan buena Es un modelo estándar Es un modelo estándar Pero tiene las tres combinaciones Ataque, defensa y resistencia Que siempre va bastante bien Para intercambiar el juego, ¿no? Como para darle un poco de más variedad Porque este ya habíamos visto Solo venía con el set del Choset Esprion Sí con el Choset De color rojo Ni Drassilefe Este igual, ya sabemos Había sido exclusivo del pack De 20 aniversario de Bakuten Pero en esta ocasión ya volvió En otro color Pero ya Podemos tener también aquí Doble 0 Walt y Charge Charge, ya saben Súper buena en ataque Ya lo hemos visto Con este Con nuestro pequeño Yellow Jacket Con Forneus Corre Impresionante Varios de ustedes De miscriptores Ya han jugado con él Y saben que es una Brotalidad andando Es el pequeño Megalodón Corriendo con eso Bueno, aquí tenemos Lo del Paradox La nueva base Knuckle Sí es Knuckle Knuckle Bueno, saben que Mi inglés es malísimo Pero bueno ¿Qué les parece si pasamos A abrirlo? A ver, ¿Dónde está mi Sactum? Aquí está Vamos a dar Tazajillo por aquí Tazajillo por allá Ya saben chicos Que todo lo que Tenga filo Hay que tener muchísimo Muchísimo cuidado Vamos a abrirlo Ay, ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, ya sabemos No nos puede salir Ni Victory Ni Poison Pero A ver Son los stickers Oh, ese Naranjita No se ven los stickers No se ven No se ven No se ven No, están volteados Vamos a pasar esto para acá A ver, a ver Una vez alguien me dijo De mis suscriptores Ahorita que me acuerdo Que no pusiera el Veo en la portada Pero pues A últimas van a ver el video ¿No? Entonces Creo que es lo de menos Déjate Ya Ah Sí, ya se dejó Vamos a ver Taratatatá Uy Aquí vemos Una, dos, tres Cuatro bolsitas Vamos Sacar Las bolsitas Uy, hay mucho Hay mucho ruido aquí Con el vecino de arriba De hecho creo que tiene Varios perros grandes Pero no podemos tener Perros tan grandes aquí Es un departamento Extremadamente pequeño Pero bueno Ay, déjate El driver siempre Lo momifican Siempre está Atascado Atascado de cinta Déjate Ah Ah, sí Esto vas a ver Ah, como siempre La primera A ver, ahora sí Cuatro bolsitas ¿Esto qué significa? Que tenemos El Layer Disco de peso Frame Y driver Entonces ¿Qué puede salir? ¿Qué puede salir? ¿Qué tiene el frame? Ah Puede salir El Longinus El Narasile O el Bahamut Vamos a ver Vamos Uy Esto se ve Interesante Vamos a intentar Sacarle un poco La cinta De esto Esa Sí Curioso Ahora sí Lo pudimos sacar bien No A ver Lo siento Raro Chicos A ver A ver Vamos a darle Tazajillo A todo Ya saben Para rápido Tazajillo Por aquí Tazajillo Este lo siento Raro Tazajillo Por allá Y tazajito Aquí también Ahora vamos a cerrar Ya no vamos a estar esto Hay que tenerle cuidado Vamos a abrir Primero Ya saben Layer A ver Aquí está al revés Sí ¿Listos? Una Dos Tres ¿Qué es? ¿Es el? ¿El Drainfabnir? ¿Pero este no trae frame? Ah caray A ver ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Doctor García ¿Qué está pasando? Vamos a abrirlo Vamos a pasar Esto azulito Ya se ven el plastiquito Vamos a pasarlo Para acá El Drainfabnir No Drain Oíme a mí Dread Dread Por favor Dread Fafnir En verde Verde militar Guerra Bueno, bueno Ya No importa Aquí lo tenemos Entonces A ver, a ver Entonces ¿Qué pasó aquí? Bueno que este es el disco de P Ah Es Viene dividido El disco de Paradox Ah ya Ah Con razón Pensé que este era un frame Chicos Lo siento Lo siento Soy humano Me equivoco Y muy seguido De hecho A ver Vamos a ver Esto ¿Cómo se? No Ahí no No Ahí no Vamos Déjate No me hagas quedar mal A ver Ajá Ajá No No Sí 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 Ajá Como siempre Para la primera Vean Ese disco Ah Entonces estos son los que se alinean con el Con los topes Ah ya Ya cacho Ya cacho Ya cacho Entonces Creo que ya sabemos que viene aquí El driver Revolve Revolve Esto está Flojísimo Si recuerdan los otros No giraban tanto Yo supongo que esto tiene Mejor resistencia Y vida después de muerte Vean como gira No está Nada nada mal Vamos a ver Este es La base Dread Ya la conocemos también Ya la hemos visto Un par de ocasiones en el canal Ábrete Ahora No Ajá Sí Ahora me está costando bastante trabajo Abrir esto chicos La base Dread En color verde Está simpática Ya saben Con esos pedacitos Como de brillitos adentro Me gusta bastante No está tan traslúcido Como otros Pero Es buena De hecho Es bastante buena Obviamente en giro izquierdo Hay mejores Pero con un gen Le va perfecto Disco de peso Retsu Si es Retsu o Netzu Bueno ahí les dejo el nombre Ya saben Soy malo De repente No me acuerdo bien De los nombres Tres estrellas Bastante bonito Este ya lo hemos visto Igual en varias ocasiones El Chip de Fapnir Se ve que tiene Buenos dientes De hecho Se ve bien Ahorita vamos a ¿Por qué tiene Esto así como Tiene como polvillo? Bueno no importa Vamos a armarlo Da Cinco Está bastante Bastante bonito Lo que me hace ruido Es esto chicos El disco Paradox Lo que más me da Como tentación Porque ya sabemos Que tiene el cambio de modo A ver Donde están los Ahí está De Izquierda Ahora si giro De izquierdo O derecho Esto se me figura Mucho Pero muchísimo A lo que es El frame Tor Ahora si ya saben Lo hemos visto Anteriormente Que tiene el cambio Tanto de giro Derecho Izquierdo Ataque y defensa Pero el detalle De esto Es que el disco Paradox Se puede jugar Así en esta manera Pero 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 Hay drivers Que no entran Porque Estos Pequeños topes No hace que entre Estos son los que Embonan perfecto Con la base Naked Naked Es la del nuevo Esprigan Pero Con los drivers Normales Pues no Debe tener una canaleta Aquí Y este no entra Por eso Este lo tenemos Que jugar Al revés Ah Soy muy malo Poniendo esto No No es ahí No Porque a mi Eso Y aquí Ya lo podemos Cerrar Vamos a escuchar Los dientes Que tal están De hecho Este Tiene Revol Revolve Es muy bueno Para defender Y tiene Y aprieta bastante Pero Me hace ruido Que no No se oyen Tanto los clics Escuchemos Que extraño De hecho Me da Curiosidad Saber Cuanto pesa Completo Y cada parte En especial Paradox Vamos por la Balanza Aquí Aquí La tenemos Vamos a pesar Primero Todo el B Pieza Por pieza Bien Vamos a ver Cuanto pesa Completo Quédate ahí Quieto 54 gramos Y medio Nada mal Nada mal Vamos a ver El puro Layer 25 gramos Pasable Lo que más o menos Pesa La mayoría El Driver Revolt 5 con 800 Casi 6 Y a ver Tú pequeño Tú eres el que me da Más curiosidad 23 y medio No pesa Tanto Como los otros Como lo que es Steam Como lo que es Blitz Porque eso Ya sabemos Están pesando 25 28 De hecho Vamos a ver Por aquí los tengo Denme un momento Aquí están A ver A ver Sí Aquí están Vamos Fuimos por la cajita Vamos a ver Comparación con Blitz Tenemos Cuanto quedamos 23 Ah caray ¿Qué pasó ahí? 23 y medio Blitz 28 28 28 y medio Pero el detalle De Paradox Es su tamaño Su tamaño Es colosal Pero en serio Esta cosa Está enorme Enorme A comparación A otros Discos Vean O sea Lo cubre Perfectamente Y queda Salientes Yo creo Que por eso Ahorita lo hemos Estado viendo Un poquito Más en el Competitivo Pero No sé Le tengo Un poquito De fe Pero hasta No buscarle Una buena Combinación ¿Qué les parece Si le hacemos Una prueba De giro Rápida? Bueno Los stickers Aquí están Ya saben Que siempre Me espero Poniendo stickers Así que No se los vamos A poner hoy Nuestro lanzadorcillo Modificado Vamos a ver 3 2 1 Zumba Bastante De hecho Bastante aire Avienta hacia los lados Yo supongo Que por el driver Digo Por el disco Paradox Vamos a detenerlo De hecho Esta cosa Seguió girando Vamos a ver De hecho Si sobresale Tantito Pero es mínimo De por si La base Dread Es grande Y Paradox Pues no se queda Atrás Le haremos Una batalla Vamos a hacerle Nada más Una batalla A ver Déjenme ver ¿Quién va a ser El valiente? ¿Lo probamos Con Forneus? Si con Forneus Vamos a probarlo Nada más Así rápido Nada más Una batalla A un solo punto Para que esto No se haga Tan tan largo Vamos a verlo ¿Por qué? Bueno pues Creo que Forneus Está un poquito Más arriba Todavía En la cadena En la inventicia Ni modo Ya se va El pequeñito Megalodón Para allá Y pues Le hizo trizas No sé No sé ¿Qué pasó? Yo supongo Que con un gen Iría mejor Pero bueno Me quedé Un poquito Decepcionado Con este disco Chicos Todos decían Que era buenísimo Pero bueno Sería cuestión Yo creo De buscarle Un buen combo Pero pues Yo creo que eso ya Lo veremos En un siguiente video Espero que me lleguen Más cosas en la semana Igual para traerles Un poquito De videos Más seguido Más contenido Porque yo sé Que ha estado Un poquito Lento esto Pero Ya Vamos Verán que esto Se va a mejorar ¿Vale chicos? Y bueno Ya saben Si les gustó Dejen un like Un comentario Y si es posible Compártan con un amigo Yo me despido Hasta luego